Vallegun ongustioi, esker casco, maibiru anderea, aleguevil charquideoc. Desde el Carriquín Podemos traemos una nueva iniciativa para afrontar las desigualdades de mujeres y hombres y erradicar las violencias machistas. Y otra vez más celebramos el acuerdo unánime que hemos alcanzado todos los grupos parlamentarios, que aunque no vaya a firmar el PP nos consta que estaba bastante cercana al acuerdo e interesada con la propuesta que hoy presentamos aquí. En el día de hoy vamos a centrarnos en las redes sociales y muy especialmente en la etapa adolescente. Como sabemos, la desigualdad es el pilar que sostienen las violencias machistas y, como no podría ser de otra manera, dentro del mundo tecnológico y digital también existe una brecha de género y también se reproducen violencias. Los diferentes grupos parlamentarios hemos manifestado en diferentes ocasiones nuestra especial preocupación por la incidencia que pueden tener las desigualdades y las violencias machistas en la etapa adolescente. Las redes sociales son una herramienta de comunicación que está especialmente presente en la etapa adolescente y, por lo tanto, debemos tenerlas muy en cuenta a la hora de intervenir sobre desigualdades y violencias en esta etapa de la vida. Esta iniciativa tiene como fin último contribuir a que las personas adolescentes y jóvenes puedan hacer proyectos educativos, profesionales y de vida libres de estereotipos, prejuicios y violencias formativos de género. En este Parlamento compareció hace tiempo Estibaliz Linares, docente, investigadora y doctora, para presentarnos su investigación el iceberg machista digital. En la tesis se analizaba las realidades machistas digitales que inciden, especialmente, en las relaciones entre las personas adolescentes en Euskadi. En esta investigación se confirmaba que las redes sociales también están atravesadas por el machismo y en ellas se reproducen estereotipos, roles, prejuicios, discriminación y violencias por motivos de género. Las realidades machistas digitales se manifiestan en forma de violencias machistas, como es el ciberacoso o el cibercontrol. Según una investigación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, realizada en 2014, a un 32,5% de las adolescentes y jóvenes del Estado español, entre 12 y 24 años, les habían tratado de controlar a través del teléfono móvil y al 20% había comprobado cómo utilizaban sus contraseñas dadas por confianza a sus parejas chicos para supervisar sus actividades online. A un 6% les habían suplantado la identidad utilizando esas contraseñas dadas y a un 4,3% le habían difundido mensajes y fotos sin su consentimiento por Internet o a través del móvil. Casi un 12% de estas jóvenes habían sido intimidadas por mensajería móvil y hasta un 10% había sido acusada de provocar la violencia que ella misma había sufrido. Y también, además, se manifiestan a través de lo que se conocen como segunda y tercera brecha digital de género. Salta a la vista que los sectores de la informática y la tecnología están fuertemente masculinizados porque las y los adolescentes eligen estudios y perfilan profesión influidos en gran medida por estereotipos y mandatos de género. Todavía existe una marcada división horizontal en la elección de la profesión. Por todo ello, presentamos una propuesta con medidas para intervenir en las realidades machistas digitales. Son medidas para intervenir tanto en la prevención de estas violencias que se ejercen a través de las redes como para incidir sobre los fenómenos de la segunda y tercera brecha digital por motivos de género. Desde el Cargín Podemos queremos avanzar hacia una mayor igualdad de mujeres y hombres en todos los estamentos de las TIC y la tecnología. Queremos unas redes sociales libres de violencias machistas y, sobre todo, queremos que nuestros adolescentes y jóvenes puedan hacer proyectos educativos, profesionales y de vida libres de estereotipos, prejuicios y violencias por motivos de género. Brevemente, voy a compartir la síntesis de los puntos que hemos acordado entre los cuatro grupos parlamentarios y que lo más seguro es que se ha aprobado también por el Partido Popular. Para afrontar las violencias, desarrollamos tres puntos. Uno es desarrollar una línea de sensibilización en el segundo plan de coeducación sobre las realidades machistas digitales, entre las que se encuentran el ciberacoso sexual, iosexista y cibercontrol. Dos, formación para el profesorado no universitario sobre esta realidad y cómo abordarla en los centros educativos. Y tres, a través del programa Veldurbaric, trabajar con las propias adolescentes para que adquieran herramientas de autodefensa feminista digital. Y hay dos puntos más que son para afrontar las brechas digitales, que uno de ellos es sensibilizar e informar en los ámbitos de la educación de los sectores informáticos y de la tecnología públicos y privados sobre la existencia de la segunda y tercera brecha digital de género. Y, por último, promover el interés y acercamiento de las niñas y adolescentes y jóvenes a sectores informáticos y tecnologías, sacando a la luz a las mujeres, que son referencia y han sido imprescindibles para el desarrollo de los sectores informáticos y de tecnología. Solo queda decir que muchas gracias a todas las compañeras que han estado aquí, al pie de cañón, negociando hasta el último momento para llegar a un acuerdo en un tema tan interesante y tan importante como es este. Así que gracias de nuevo por el trabajo y por la buena disposición para alcanzar un acuerdo unánime. Una vez más, creo que tenemos que estar de enhorabuena porque seguimos facilitando, con esta iniciativa por parte del Carri en Podemos y por la suma del resto de partidos, acuerdos para la igualdad y erradicar las violencias machistas. Es que ricas. Es que ricas.